Bueno, vamos a tener la oportunidad de escuchar al igual que el año pasado El himno español El himno nacional español Porque Carolina Marín lo ha vuelto a hacer Ha vuelto a escribir otra página en la historia del deporte español Gloria a la patria de su boses y el sufrirá El mar y la final del sol Gloria a la patria de su boses y el sufrirá El mar y la final del sol Triunfamos España Los unes y abueras Cantaron con paz El himno de la fe Triunfamos España ¡Viva España! ¡Viva España! Bien, era la nota de uno nacional español, no la versión oficial, desde luego, pero hemos quedado buscando irán, ¿verdad? Tan sorprendidos.